bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube en lo que hay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide de su comentario ha ido a la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cosas esquinas en el día de hoy le va a estar hablando sobre la santa y el atercado que ha pasado lamentablemente la catástrofe que ha pasado en el día de hoy en la madrugada del día de hoy que lamentablemente acabaron con la vida de el supuesto dueño de la santa dice aquí la madrugada de este lunes se registró un fuerte tiroteo que dejó una persona sin vida identificada como edwin mejía flynn alias flynn y otra gravemente herida en el restaurante mr grill ubicado en el ensanches naco en el ensanches naco eso fue naco dentro de los heridos se encuentra supuestamente el dueño de la discoteca la santa conocido como ales y segundo se reporta estás en estado crítico lamentablemente mi gente también muchas personas han especulado han dicho que él no es el dueño de la santa que el dueño de la santa es una chica pero tengo entendido de que la chica es la encargada como la supervisora la gerente algo así tiene un rango fuerte porque la chica que es la representante supuestamente es esposa del dueño del verdadero dueño de la santa también dice en el nuevo diario un hombre identificado como ales y que se dice es dueño de la discoteca la santa fue ultimado de varios disparos por desconocidos en el establecimiento mr grill ubicado en la avenida venezuela santo domingo este también dice dice aquí la policía nacional informó este lunes el fallecimiento de un hombre durante un incidente ocurrido durante la madrugada de este lunes en el que también resultaron heridos otros dos ciudadanos el fallecido fue identificado como edwin josé maría santana mientras que los otros lesionados son joel torres osuna de 44 años y jesús maría cruz herrera de 39 años el hecho de de acuerdo con la referencia entidad ocurrió alrededor de las 3 y 50 de la madrugada en un establecimiento ubicado cerca de la intersección de las avenidas gustavo mejía gustavo mejía rica y tiradentes del distrito nacional lamentablemente mi gente también dice la policía nacional identificó este lunes a edwin josé maría santana de 44 años como el hombre que fue ultimado en horas de la madrugada en un centro de comida ubicado en el ensanche naco de esta capital mientras que los lesionados son joel torres osuna de 44 años y jesús maría cruz de 39 años mientras saben que la santa tiene su su victoria tiene su recorrido también conocida como una de las más grandes del país república dominicana completa y con más sonido también saben que en la santa fue el primer par y de roche rd donde todos querían que el compañero vaya a cantar al estadio olímpico y se rumora que le dieron tres millones de pesos a roche red solamente por cantar ahí por ser el primer par y luego de su salida de prisión donde todos lo estaban esperando ese par y el asiento más bajito costaba 20 y 30 mil pesos el día y atrás una silla y los de adelante costaban hasta 100 mil pesos un solo asiento vía y pi quien es bastante caro fue que por eso se rumora que si es verdad que le dieron los tres millones de pesos porque estaban súper caro los vía y pi asientos de alantes lamentablemente miente pero también el compañero supuestamente tiene un vínculo con el dueño o la gerente de la santa porque el compañero si hay una semana de fiesta el compañero toca hasta seis y cinco días corrido en la santa lamentablemente por eso siempre se han preguntado que si él tiene un vínculo que si tiene un por si tienen un por ciento la gente la santa de él que qué es lo que pasa que esto porque no es tan bueno ante el público cantar muchas veces en una sola discoteca porque siempre se levantan rumores siempre la gente vive especulando siempre la gente vive preguntándose hablando cosas que no son entonces para evitar eso es bueno que el compañero le va junto le va un poco roche rd le va un poco a sus presentaciones ahí en la santa el último en presentarse que fue anoche en la santa fue el de en el amenaza quien estaba en el día de ayer en la noche cantando en la santa también miento te hacen que la santa aparte de euforia aparte de de gol de ética y muchísimas discotecas grandísimas la santa es una de las más caras que hay en la santa no puede entrar cualquiera todo el que tenga su dinero sí pero cuando te digo de cualquiera es que usted no puede entrar con 10 mil pesos a la santa 200 dólares no puede entrar porque 200 dólares una mesa de ya atrás una botella de agua te vale hasta 300 y 200 pesos eso es la realidad lamentablemente porque es eso es de patrones entonces él andaba el tipo que le que le dieron supuestamente andaba con su mano derecha quien también salió herido también salió herido que se ha especulado muchas cosas de esas personas también dicen que la presentadora de televisión tamara martínez estaba en el lío y está herida de barra supuestamente eso es lo que dicen la gente y lamentablemente mi gente lamentablemente porque la santa se irán muchas personas de la santa no querrán ir a la santa a divertirse porque bueno porque cada vez cada vez que pasa algo en un establecimiento siempre como que se le echa que le echan sal nueva gente siempre como que ya se paran un buen rato de ir a ese establecimiento pero si es tan bueno la gente vuelve a ir porque en realidad la santa tiene un público bastante amplio y grande y el público que va a la santa es gatador público que va a la santa le gusta gastar su dinero público que va a la santa es tantal que hay artistas que han ido a la santa y se han sorprendido no le gusta cantar porque el público que va a la santa es con el competitivo con el artista con el mismo artista es competitivo le gusta hacer le gusta competir Competir con el artista que va Si el artista es de poco rango O se ve que tiene menos dinero Que el que está gastando su dinero ahí en la santa Ellos le hacen front Ellos le dan la espalda Ellos no No le corean la música Aunque sean fanáticos de ellos Pero no se la corean Simplemente por decir ¿Quién es este? Pues no dásela No se la dan En realidad los mismos artistas de aquí Pero ellos saben que Roche es un artista alta gama Y ellos se la dan donde quiera que Roche va Donde quiera que el guau guata Ellos siempre se corean Porque es muy diferente Es muy diferente En estos días salió un video de Cali 8 Lamentablemente ahí en la santa Que el dijo Pero yo estoy pegado ¿Y por qué no me corean? Ahí ustedes pueden ver Cali 8 que está pegado también Y no le corean Porque hay público diferente El público de las patronales Le corea Hasta cualquier nuevo talento Le hace bulla Porque un público Que no está acostumbrado a ver artistas Un público que no gasta mucho dinero Porque una persona que vaya a la santa Con uno Y te gaste 100 mil pesos una noche No va a ir Con uno Violi Salvatore A una patronale A que lo pisen A coger golpes Que haya Manolo y de todo No va a ir A una patronale El público Una persona que te vaya a gastar 200 mil pesos la santa No vaya a una patronale Es la realidad Y triste realidad Porque hay público Que se comparan Con el mismo artista Lamentablemente Pero no es mi gente Y ustedes saben Hasta aquí llegó este contenido Espero que te suscribas Activa la campanita Y que no se te olvide De tu comentario Debajo de la caja De comentarios Bendiciones Suscríbete Suscríbete